Objeto deslizante Objeto deslizante Vale, nos llevamos una de estas Ah coño, si teníamos ahí Además esta tiene mejor pinta, ¿no? ¿No es igual? ¿O sí? O sea, la cosa es que esta me parece... No, es igual Pues me parece que esta es como más pequeña No, no, son iguales Por aquí podemos andar Bueno, un poco regular A ver, esta fuera Esta por aquí Vale, bien Igual dos turbinas es mucho Igual es mejor poner solo una Por tema de manejo Me parece mejor Ahí, hay que ponerlo en la arena Joder, pues tienen demasiada potencia Bueno, o poco giro También Joder, macho Tío, paso Paso, es que tardo menos así Ah, no le quedaba mucho combustible A ver, el cofre le tenemos allí Dime que llego 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 No llego Que bien Que divertido Pues a lo mejor Si es que hacen falta Los dos ventiladores Ahí vale Gira, gira bien Bien A ver que no se me vaya Muy lejos Que ahora le necesitamos Vemos Me salen unas flechillas Solo Vale, pues igual Desde aquí mejor Que mira Tal y como estamos Prefiero Estando tan cerca Hala, pero Creo que me lo han capao Creo que lo han capao O sea, en plan Que no No te dejan usarlo más El El este El cohete Que si no sería una forma Muy sencilla De pasárselo El santuario Supongo No te dejan usarlo más 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 No te dejan usarlo más